¡Engancha! 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 ¡Vivo! ¡Bravo! 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 ¡Buena, Guti! ¡Buena! ¡Aquí rápido, Guti! Están dando nada ¡Dale! ¡Va a ver este momento! ¡Va a ver! ¡Ahí está! ¡Cortado de la menada pues! Tiro, tiro, tiro ¡Pegarle bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bajo! ¡Todo! ¡Bajo, ¡vamos! ¡Alto! ¡Bajo, ¡bajo! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡No la pulsamos en el inferior! ¡Novedad! ¡Siguel! ¡Novedad! ¡Gracias! ¡Gracias!